Yo te creo, yo te creo y por cuanto te creo Señor Puedo levantar mis manos con confianza y decirte Recibe toda la gloria, recibe todo el honor Porque tú estás haciendo algo poderoso Recibe y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Y las cárceles se abrirán Mientras tú adoras Y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Creo en ti Jesús Y en lo que harás y estás haciendo en mí Creo en ti Jesús En lo que harás y estás haciendo en cada familia Señor Por eso hoy mientras te adoramos declaramos que los cielos se abren Que las puertas de las cárceles se abren Que podemos percibir como debajo de nuestros pies Aún la tierra tiembla al sonido de tu presencia Y por cuanto en ti hemos puesto nuestro amor Tú también nos librarás Nos pondrás muy en alto Por cuanto hemos conocido tu nombre Tu nombre te invocaremos Y tú nos responderás Y aún con nosotros estarás en la angustia No sé si alguien puede decir un fuerte amén Pero nosotros desde aquí decimos amén Amén, 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 amén Vamos a seguir creyendo Bueno, qué alegría poderlos tener aquí Bueno, en vivo en esta hora Ya son más o menos ¿Qué horas tenemos? 7.24 de la noche Hora oficial aquí en MSI en Casa Recuerde que estamos usando el hashtag MSI en Casa Recuerde que usted puede llamar a nuestro call center 7.43.85.45 Y estamos aquí en vivo Pastor Daniel Qué alegría verte de nuevo Después de hace tanto tiempo Pero qué alegría que estemos aquí en vivo Y compartiendo con esta poderosa reunión Donde sucederán milagros Pastor Daniel Continuamos contigo Muchas gracias Tremendo tiempo de adoración Es un privilegio estar aquí Adorando al Señor De verdad que sentimos su presencia Sentimos el fluir del Espíritu Santo Cuando sabemos que Dios con nosotros está Es algo poderoso Por eso les invitamos en esta hora Que usted pueda tomar su lugar Estar en quietud para recibir la palabra Si usted todavía está a tiempo De enviar la invitación a sus familiares Que puedan entrar a g12.tv MSI12.com Estamos con un servicio en inglés también Si tiene familiares que hablan inglés Si quieren estar conectados a la reunión Y el hashtag MSI en casa Sube tus fotos Recuerde que esta es nuestra reunión Poderosa Y si tiene alguna necesidad Puede comunicarse con nosotros Al call center Precisamente son las 7 y 26 Y es un privilegio para nosotros Poder llegar a sus hogares Y tener la palabra de Dios Estaba orando Para saber que era lo que el Señor Quería hablarnos Porque todo lo que está viviendo el mundo Escucha uno demasiadas voces Y todo el mundo tiene una opinión Todo el mundo siempre está hablando Y dando su concepto De lo que tal vez Dios está pensando Y Dios está haciendo Y creo que lo que más hemos aprendido En este tiempo es que Creo que sabemos poco De lo que Dios está haciendo Y la palabra que Dios me dio Está en el Salmo 46 Le voy a invitar que allí en su casa Usted pueda buscar su Biblia Abrirla Y si puede tomar apuntes Eso sería extraordinario Salmo 46 Es un cántico que escribe David David es un hombre que sabe conocer La presencia de Dios Es un hombre que ha experimentado Las pruebas, las dificultades Y cuando veo que es dirigido Al músico principal Toda canción tiene un tema Tiene un corazón Y David escribe esta canción Va dirigida al músico principal Que es un artista hábil Donde tiene que ponerle toda la música Donde tiene que ponerle todo el empeño Donde tiene que ponerle toda la habilidad Y tiene un tema de fondo Siempre hay un tema Y es que todo lo que suceda En el pueblo de Dios Todo lo que suceda a nivel mundial Nosotros tenemos que estar seguros Debemos estar confiados En la voluntad del Señor Y dice el Salmo 46 Dios es nuestro amparo Y fortaleza Nuestro pronto auxilio En las tribulaciones Por tanto no temeremos Aunque la tierra sea removida Y se traspasen los montes Al corazón del mar Aunque bramen Y se turben sus aguas Y tiemblen los montes A causa de su braveza Del río sus corrientes Alegran la ciudad de Dios El santuario de las moradas Del altísimo Dios está en medio de ella No será conmovida Dios la ayudará A clarear la mañana Bramaron las naciones Titubearon los reinos Dio él su voz Y se derritió la tierra Jehová de los ejércitos Está con nosotros Nuestro refugio Es el Dios de Jacob Venid Ved las obras de Jehová Que ha puesto asolamientos En la tierra Que hace cesar las guerras Hasta los Hasta los fines de la tierra Que quiebra el arco Corta la lanza Y quema los carros En el fuego Estad quietos Y conoced que yo soy Dios Seré exaltado Entre las naciones Enaltecido Seré en la tierra Jehová de los ejércitos Está con nosotros Nuestro refugio Es el Dios De Jacob Cuando leemos Este tremendo canto Que escribió David Hay tanto contenido Que podemos sacar Una palabra Que fortalece Nuestro corazón Y lo primero Que usted encuentra allí Lo primero que Usted encuentra En esa canción Es que Dios Es nuestro refugio Y nuestra fortaleza Comienza David Él es nuestro amparo Y nuestra fortaleza No es Los ejércitos No es Las fortalezas físicas No es Lo que El gobierno O las instituciones Ofrecen Dice que Nuestro recurso Y nuestra fuerza Están en el Señor En el único Dios Vivo Y verdadero Los hombres se jactan Yo creo que Una gran lección En este tiempo Es que los hombres Se jactan De sus ejércitos De sus armas De su fuerza física Pero ante Todo lo que se ha presentado En este tiempo Eso ha quedado Totalmente Anulado Y lo único Que puede ofrecer Seguridad A nuestra vida Es Dios Dice que ellos Se enorgullecen De sus castillos Impenetrables Cuando David Escribió Este cántico Cuando David Escribió Este tema Él se enfrentaba A personas Que tenían Sus tremendos Castillos Y fortalezas Impenetrables Pero que muchas veces David decía Esas cosas Son olvidadas Porque Dios Es el verdadero Refugio Y lo fue Tanto para David Como lo es Ahora para nosotros En este tiempo Que estamos viviendo Esas palabras De David Son para nosotros En este tiempo Él es nuestro Refugio Y nuestra Fortaleza Todos los demás Refugios Son refugios De mentiras Todas las otras Fuerzas Son debilidad Porque el poder De Dios Se manifiesta En la debilidad Por eso Dios Es todo Para nosotros Para el creyente Para el hijo De Dios Dios es todo En este momento En el momento De tribulación En el momento De dificultad Todo lo demás Queda hecho A un lado Por eso en este tiempo Si usted Está buscando Un refugio Si en este momento Usted está pasando Por una dificultad La pregunta es Si Dios Verdaderamente Es ese refugio Es esa roca firme O se está Escondiendo Tal vez En mentiras O se está Escondiendo O buscando ayuda Y fortaleza En algo Que no lo puede brindar El salmista Escribió Este gran cántico Y sabía Que la única Ayuda poderosa Que nosotros tenemos Como hijos de Dios Es el mismo Señor Y Él lo ha demostrado Todo el tiempo Por eso hoy Nosotros debemos Tomar la determinación Dios es mi refugio Y es un cántico De confianza Y esperanza Para cada uno De nosotros Lo segundo Dice Por tanto No temeremos Por tanto No temeremos Con Dios A nuestro lado Sería irracional Temer Usted se puede Imaginar Que no importa Lo que Estemos enfrentando David tenía Una experiencia Increíble Porque los enemigos Se le habían levantado Había tenido Perseguidores Que buscaban Su vida Había enfrentado Tantas cosas Difíciles Que él sabía Que podía estar Solo Pero con Dios Era suficiente Y a veces Lo que más Sufre el ser humano Es tal vez Dudar que Dios Está con él Y frente a todas Las noticias Noticias negativas Un futuro sombrío Las personas Se llenan de temor Asaltan sus pensamientos El temor Y por eso Es un gran enemigo Que tenemos que enfrentar Y David decía No podemos temer En este tiempo No es tiempo Para el temor Es un demonio Que viene a atormentar Tus pensamientos Tus emociones Y como lo decía El gran predicador John Wesley En su última predicación Después De un terremoto Ocurrido En el 8 de marzo De 1750 Y se repitió Estas palabras Aunque la tierra Sea removida Y se traspasen Los montes Al corazón De la mar Aunque suceda Lo peor El Hijo de Dios Nunca Debe perder Su confianza No podemos perder Nuestra confianza En Dios Y si perdemos La confianza Es porque Nuestra seguridad Está puesta En otras cosas Nuestra seguridad Está puesta En las circunstancias Y por eso Que gran cántico El que tenemos allí Pero hay algo más Dice Habla el versículo 4 Dice Del río Sus corrientes Alegran la ciudad De Dios Hay un río Para cada uno De nosotros Hay un río Que fluye De la presencia De Dios Hay un río Que ofrece El Padre Hay un río Que ofrece El Hijo Hay un río Que ofrece El Espíritu Santo Y por eso Muchos buscan Fuentes Para aliviar Su sed Su necesidad Pero dice Que hay un río Un río Para nosotros Que está En la ciudad De Dios Y podemos Saciar Nuestra sed Podemos saciar Nuestra hambre De Dios Si encontramos En Él Si encontramos En Él Nuestra seguridad El versículo 5 Habla Que Dios Está en medio De ella Y por eso Cuando nosotros Enfrentamos Desafíos De fe Desafíos Como iglesia Desafíos Como familia Desafíos En nuestro Nivel Financiero Usted en este tiempo Tal vez está pensando Eso Mira todos los desafíos Que tengo Usted debe entender Que en medio De estas circunstancias Dice Dios Está en medio De ella Dios está En medio De la ciudad Dios está En medio De la nación Y siempre Hay algo Que marca La diferencia Sucede En los diferentes Deportes En los diferentes Partidos Los grandes Equipos Que son famosos Por ganar Sus partidos A veces les falta Su figura Esencial Y el solo hecho Que entre la figura Un Ronaldo Un Messi Eso nomás Hace la diferencia En ese equipo Y por eso Estamos diciendo Si tú eres Un cristiano Si eres Hijo de Dios Somos hijos De Dios Imagínese Lo que marca La diferencia Que Dios Está con nosotros David lo declaró Dios está En medio De ella Dios está En medio De nuestra nación En este momento Dios está En medio De nuestra ciudad Dios está En medio De tu casa En este momento No importa Lo que esté Ocurriendo Y tú lo debes Creer Lo debes Declarar En esta misma Noche Con tu familia Dios está En medio De mi casa Dios está En medio De mi familia Y eso Hace la diferencia Eso debe Marcar la diferencia Dice el versículo 8 Verdad que Esto me Sorprendió Me impresionó Cuando leía Y miraba Los diferentes Comentarios Bíblicos Donde dice Venid y ved Las obras De Jehová Venid Y ved Las obras De Jehová Dios quiere Que nosotros Observemos Sus obras Dios quiere Que usted Y yo Observemos La historia De la humanidad Está llena De las obras De Dios Positivas Negativas Han acontecido Cantidad De obras Lo más Terrible Del hombre Es sacar A Dios En medio De lo que Está sucediendo En este tiempo Podemos Entender Que eso Son sus Obras Esas son Sus obras De lo que Está Aconteciendo A quien Puede Caberle En la cabeza Quien va A detener Las naciones En un momento Es un enemigo Invisible Que ha llenado De temor La humanidad Pero Dios Está En medio Dice Venid Y ved Mis obras Hay que Observar Las obras De Dios Él ha Obrado Para traer Liberación Él ha Obrado Para cumplir Sus propósitos Siempre Dios obra Para cumplir Sus propósitos Así que lo que Está sucediendo En este tiempo Es para cumplir El propósito De Dios Cumplir Los planes Que Él tiene Para la raza Humana Sus planes Son perfectos Y por eso Cuando ha hablado Todo esto David Cuando él Ha dado Esta gran Enseñanza Viene Y da Una dirección A nosotros Como sus hijos Como su iglesia Dice Después de Observar Sus obras Dice Que Él Hace cesar Las guerras Que Él Quiebra Todas Las armas Entonces Viene al Versículo Diez Y quiero Concentrarme En eso Un poco Dice Estad Quietos Y conoced Que yo Soy Dios Es un llamado Para nosotros Es un llamado Precisamente Para nosotros Los líderes Los pastores La iglesia Los hijos De Dios Sabe Que lo más Difícil Es estar Quieto Y vaya Desesperación Cuando estamos Encerrados En nuestra Casa Por varios Días Porque Nos cuesta Estar Quietos Nos cuesta Estar Callados En silencio Y dice Da la orden Dios Le dice Estad Quietos Dios No nos Está Hablando Vaya Haga Esto Dios Puso En quietud A todo El mundo Detrás De sus Propósitos Usando Este Este Virus Esta Enfermedad Que recorrió Todos los Rincones De la Tierra Quien Más Podía Poner En quietud Las Naciones De la Tierra En silencio Venía De para Acá Hacia Este Lugar Y de verdad Que se ve un poco Como tenebrosa La ciudad Quieta Sola Pero en la Quietud En el silencio Es donde Dios obra Dios no está Enviándonos O hablándonos De que hagamos Un montón De cosas Veníamos Con una agenda Teníamos Planes Increíbles Y este Año Voy A Hacer Y A Deshacer Y Teníamos Nuestro Listado Todas Las Agendas De todas Las Naciones Bien Sea Grande Chicas Personas Ricos Pobres Habían Planes Dios Dijo Estad Quietos La Pregunta En esta Noche Usted Está Quieto Delante De Dios Tiene Quieta Su Mente Tiene Quieto Su Corazón Está Quieto Su Espíritu O No Puede Dormir Porque La Cantidad De Pensamientos Que Vienen A Atormentarlo Le Impiden Tener Paz Y Tranquilidad Estad Quietos Estad Quietos Es Un Llamado De Parte De Dios Y Al Estar Quietos Dice Conocer Que Yo Soy Dios A Veces Nosotros No Queremos Estar Quietos Queremos Que Nos Vean Queremos Mostrar Nuestro Punto De Vista Queremos Decir Lo Que Dios Está Pensando Pero Dios Dice No Estad Quietos Y Callad Guardad Silencio Porque Dios Es El Autor De Todas Las Cosas Dice Adorad Es Una Canción Que Nos Llama A La Adoración Pero A La Quietud Y A La Adoración Sentados Y Esperad Con Paciencia Eso Es Algo Contrario A Los Que Estamos Acostumbrados A Estar De Un Lado Para Otro Y No Tomamos Tiempo Para Escuchar A Dios Hacemos De Todo Y Pensamos Que El Activismo Las Miles De Actividades Nos Llevan A Tener Una Vida Espiritual Productiva Y No Es Así Por Eso Dios No Deja De Ser Dios Ni Sus Obras Dejan De Manifestarse En El Echo De Que Todos Nosotros Estemos Quietos En Este Tiempo Estar Quietos Es Para Que Conozcamos Que Él Es Dios Él Es Dios Él Es Grande Él Es Poderoso Él Es Soberano Él Está Mostrando Su Soberanía En Este Tiempo Todo Mundo Tiene Los Ojos Puestos En La Enfermedad En El Virus Pero Lo Que Dios Quiere Es Que Nosotros Pongamos Nuestros Ojos En Él Estar Quietos Y Mirad Que Él Es Dios Dice Como Si El Señor Hubiera Dicho Ni Una Palabra No Intentéis Replicar Ni Veáis Quedaos Quietos Callad Yo Soy Dios Y No Doy Cuenta De Ninguno De Mis Actos Por eso Nosotros Muchas Veces Pensamos Como Lo Pensaba Job De Que Podemos Llevar Al Banquillo Y Hacerle Miles Preguntas Miles De Preguntas A Dios Y Decirle ¿Por qué Estás Haciendo Esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios No Da Explicaciones De Lo Que Él Hace Isaías 30 15 Dice Porque Así Dijo Jehová El Señor El Santo De Israel En Descanso Y En Reposo Seréis Salvos Escuche Bien Iglesia En Esta Noche En Descanso Y En Quietud Seréis Salvos En Quietud Y En Confianza Será Vuestra Fortaleza Todo El Contexto De Lo Que Está Hablando Isaías Es Increíble Pero Lo Que Dios Está Esperando Del Pueblo Es Quietud Y Confianza Pero El Siguiente La Siguiente Frase En El Texto De Isaías 30 15 Dice Y No Quisisteis Es Tremendo Cuando Dios Nos Obliga A Estar Quietos Y Callados Y En Confianza Muchos Altercamos Queremos Altercar Con Dios Queremos Pelear Queremos Decirle Que Hacer Que No Hacer Pero Eso No Es Prudente Cuando Dios Está Obrando En Su Magnificencia Dios Espera Que Nosotros Callemos Dios Espera Que Nosotros No Estemos Dando Nuestra Opinión Si No Estemos En Una Quietud Reverente A Aarón Fue Un Hombre Prudente Porque Él Vio Como Dios Se Manifestó Con Fuego Y Destruyó A Sus Propios Hijos Y Él No Dijo Nada El Guardó Silencio En Quietud Y En Confianza Será Vuestra Fortaleza Así Que Son Tiempos En Los Cuales Nosotros Debemos Sentarnos Callarnos Como Dice Lamentaciones 328 Pongamos La Boca En El Polvo Por Si Aún Hay Esperanza Aquietemos Nuestra Mente Aquietemos Nuestro Corazón Aquietemos Todo Y Esperemos Que Lo Que Dios Nos Quiere Que Lo Que Dios Nos Quiere Enseñar Yo Los Desafío En Esta Noche A Algo Importante Que Yo He Estado Haciendo Cada Mañana En Mis Tiempos De Devocional Y Es Preguntarle A Dios Que Me Quiere Enseñar Que Quiere Hablar A Mi Vida Porque 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 Cuando Silencio Cuando Hay Quietud Es Porque Dios Está Llamando Tu Atención Y Quieres Que Aprendas Algo Que Me Quiere Enseñar Y Por eso Dice Que En la Quietud Dios Nos Enseña Muchas Cosas Está En Segunda De Corintios Algo Increíble Segunda De Corintios Capítulo 12 Encontré Algo Que Habla El Apóstol Pablo Y Da Una Gran Lección Vaya Que Es Muchas Veces Molesto Estar Quietos Estar En Silencio Porque Queremos Ser Los Protagonistas De Todo En Este Momento Dios Es El Protagonista Segunda De Corintios 12 7 Dice Y Para Que La Grandeza De Las Revelaciones No Me Exaltase Desmedidamente Me Fue Dado Un Aguijón En Mi Carne Un Mensajero De Satanás Que Me Abofete Para Que No Me Enaltezca Sobremanera Dios Le Estaba Enseñando Algo Al Apóstol Dice El Versículo 8 Respecto A Lo Cuál Tres Veces He Rogado Al Señor Que Me Lo Quite De Mi Y Me Ha Dicho Bástate Mi Gracia Porque Mi Poder Se Perfecciona En La Debilidad Por Tanto De Buena Gana Me Gloriaré Más Bien En Mis Debilidades Para Que Repose Sobre Mí El Poder De Cristo Por Lo Cual Por Amor A Cristo Me Gozo En Las Debilidades En Afrentas En Necesidades En Persecuciones En Angustias Porque Cuando Soy Débil Entonces Soy Fuerte Que Nos Está Enseñando El Señor En Este Tiempo Que Nos Quiere Enseñar Que Quiere Que Nosotros Escuchemos De Parte De Solo Lo Vamos A Lograr Si Estamos Quietos Y Le Conocemos Que Él Es Dios Tal Vez Estamos Desesperados Porque Pensamos Que Él Necesita De Nuestra Ayuda Dios No Necesita De Nuestra Ayuda Nosotros Necesitamos De Su Ayuda Y De Su Amparo Y De Su Socorro Por Eso Que No Pase Este Tiempo Y Tú Siga Siendo El Mismo Si No Digas Históricamente Pasé Por Un Evento Mundial Pero Lo Que Aprendí Fue Esto Dios Me Enseñó Esto Dios Me Enseñó Esta Revelación Dios Trajo Eso A Mi Vida Dios Transformó Mi Corazón Dios Me Hizo Una Persona Nueva Porque Cuando Dios Revela Algo Cuando Dios Enseña Algo Es Para La Transformación De Nuestra Vida Pero En Eso Es Necesario Para Que Conozcamos A Dios Es Necesaria Este Salmo Nos Llama A Que Nosotros Podamos Centrar Nuestro Corazón En Él Podamos Centrar Nuestra Mirada En El Señor Y Que Podamos Verdaderamente Permitir Que El Señor Se Manifieste A Nuestras Vidas Como Hijos De Dios Hoy Es Un Llamado De Parte De Dios Para Nosotros Es Un Llamado De Parte De Dios A Través Del Salmista Él Sabía Que Había Momentos En Que Debe Buscar A Dios Para Tener Toda Su Confianza Puesta En Él Son Momentos En El Que El Mundo Está En Sobra Está En Angustia Está En Tormento Pero La Diferencia De Nosotros Y Ellos Es Que Dios Está Con Nosotros Dios Está En Tu Casa Dios Está En Tu Familia No Importa No Importa Las Circunstancias Oraba Esta Mañana En Un Tiempo De Intercesión Que Tuvimos Y Es Un Llamado Que Dios Le Hace A Su Iglesia Cuando Dios Llamó A José Y Lo Llamó No Para Cosas Pequeñas No Para Enfrentar Situaciones Fáciles Si No Eran Situaciones Difíciles Y Dios Le Habló Claramente Le Dijo Mira Que Te Mando Que Te Esfuerces Y seas Valiente No Temas Ni Desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará Contigo Donde Quiera Que Vayas Estos Tiempos Son Tiempos No Para Cobardarnos No Para Amilanarnos Es Un Tiempo En Que Dios Nos Llama Para Esforzarnos Y Ser Valientes Y Esa Valentía Viene Cuando Entendemos Que Nuestro Refugio Nuestro Socorro Nuestro Amparo Nuestra Fortaleza Están En Dios Nuestro Señor Por eso Le invito En esta Noche Que Usted Pueda Quitar Todo Aquello En Lo Cual Usted Puesto Su Confianza Lo Voy a Invitar Para Que Usted Pueda Evaluar Pueda Sacar Un Listado De Tres Cosas En Las Cuales Usted Lo Han Llenado De Temor Lo Han Llenado De Inseguridad Y Tal vez Aquellas Cosas En Las Cuales Usted Había Puesto Esta Noche Usted Pueda Volverse Al Señor Y Decirle Señor Ten Misericordia De Mi Señor Ten Misericordia De Mi Porque Había Quitado Mi Mirada De Donde Debía Estar Puesta Y Hoy Declaro Que Tú Eres Mi Único Amparo Mi Única Fortaleza Eres Mi Pronto Auxilio En Las Tribulaciones Y Si Usted Ha Experimentado Ese Temor En Su Corazón Ha Experimentado El Temor Y Lo Ha Transmitido En Su Casa Su Familia Sus Hijos Esta Noche Vamos A orar Para que Usted Pueda Recibir Libertad Pueda Recibir Liberación Allí Donde Tú Estás Puedas Experimentar Liberación Y Decir Señor Estamos Bajo Tus Alas Estamos Seguros Por Eso Si Usted Puede En Esta Noche Inclinar Su Rostro Allí Donde Estás Y Puedes Declarar En Esta Noche Su Confianza En El Señor Le Voy Invitar Que Usted Pueda Cerrar Sus Ojos Y Si Pueda Hacerlo Levantar Sus Manos Y Empezar A Declarar Señor Tú Eres Mi Refugio Tú Eres Mi Fortaleza Por Tanto No Temeré Levante Su Voz Y Hable Con El Señor En Esta Noche Hable Con Él Que Usted Pueda Abrir Su Corazón Él Está Con Nosotros Y Eso Hace La Diferencia Este Tiempo Es Para Que Pongamos Nuestros Ojos En Él Y No Le Demos La Importancia Aunque Es Delicado Lo Que Está Aconteciendo Si Miramos Al Señor Vamos A ver Como Aquello Disminuye Y Es Reducido A Nada Padre En Esta Noche Te Damos Gracias Gracias Por Permitirnos Entrar Y Estar En Cada Hogar Tú Estás En Cada Hogar Señor Y Tú Eres El Protagonista De Este Tiempo Señor Tú Eres El Señor De Este Tiempo El Mundo Está En Tus Manos Señor El Universo Está En Tus Manos Todo Te Pertenece A Ti Señor Todas Las Cosas Son Tuyas Todas Las Cosas Fueron Hechas Para Ti Señor Y Por Eso te Damos Gloria A Ti En Esta Noche Hoy Renunciamos A Todo Temor Y Vas A Renunciar Allí A Todo Temor Si Tal Vez Tu Refugio Ha Sido La Desesperación El Hablar El Oír El Escuchar Cosas Negativas Dile Señor Yo Quiero Que El Único Refugio Para Mi Vida Para Mi Hogar Para Mi Familia Para Mis Hijos El Único Refugio Seas Tú Señor Tú Eres Mi Escondedero Tú Eres Mi Roca Yo No Quiero Refugios De Mentiras Yo No Quiero Refugios Que Desaparecen Cuando Hay Adversidad Yo Quiero Un Refugio Sólido Señor Yo Quiero Un Refugio Verdadero Señor Y Si Tú Estás Conmigo Porque Hay Que Temer Por Eso Todo Temor En Esta Noche Desaparece Por El Poder De La Sangre De Jesús Por El Poder del Desatado En Esta Noche En Cada Hogar En El Corazón De Cada Hombre De Cada Mujer En Cada Niño Atamos Ese Espíritu De Temor Y Le Ordenamos Silenciarse Por Completo Y Aunque Se Traspasen Los Montes A La Mar Aunque La Tierra Sea Removida Nuestro Corazón Está Completamente Confiado En Él Y Hoy Sentimos Un Río De Libertad Un Río Que Nos Lava Que Nos Limpia Que Nos Santifica Que Nos Fortalece Y Vamos A Ver Las Obras De Dios Manifestarse En Este Tiempo Dile Señor Yo Veré Tus Obras En Este Tiempo Yo Veré Tus Obras Manifestarse En Este Tiempo Obras Poderosas Porque Lo Has Hecho Durante Toda La Historia De La Humanidad En Las Grandes Necesidades En Las Grandes Catástrofes Tu Mano Ha Sostenido Tu Iglesia Declare Ahí Donde Usted Está Yo Veré Tus Obras Dice La Invitación En Esta Noche Es Venid Y Ved Mis Obras Yo Quiero Que Vea Las Obras De Dios Dios Puede Hacer Mucho Más De Lo Que Usted Se Imagina Venid Y Ved Las Obras De Dios Que Ha Puesto Asolamientos En La Tierra Que Hace Cesar Las Tierras Las Guerras Hasta Los Fines De La Tierra Que Quiebra El Arco Corta La Lanza Y Quema Los Carros En El Fuego Esas Son Las Obras De Dios Señor Yo Quiero Ver Tus Obras En Este Tiempo En Mi Vida Yo Quiero Ver Tus Obras Señor En Mi Hogar En Mi Familia En Mis Finanzas Quiero Ver Tus Obras Ahora Trae Esa Quietud Usted Le Va A Pedir Al Espíritu Santo Que Aquiete Su Mente Aquiete Su Corazón Y Que Toda Angustia Sea Quitada Siéntese Y Espere En El Señor Con Paciencia Y Dile Voy A Guardar Silencio En Este Tiempo Y Aún En El Silencio Voy A Expresar Tu Alabanza Como Lo Hizo David Aún En El Silencio Señor Voy A Escuchar Tu Voz Porque Me Has Llamado Me Has Llamado Señor En Este Tiempo Como Hijo Tuyo Estar Quieto Y A Conocerte A Ti Señor A Conocer A Dios Verdaderamente Yo Te Quiero Conocer Señor Te Queremos Conocer Precisamente Tú Has Dejado Quieto El Mundo Para Que Te Conozca A Ti Para Que Se Vuelvan A Ti Señor Hoy Nos Volvemos A Ti En Esta Noche Nos Volvemos A Ti Con Todo Nuestro Corazón Nos Volvemos A Ti Señor Nos Humillamos Y Reconocemos Que Eres El Señor Que Eres Dios Que Eres Grande Que Eres Poderoso Señor En Descanso Y En Reposo Seréis Salvos Y En Quietud Y En Confianza Será Vuestra Fortaleza Levante Sus Manos Y Dile Señor Yo hoy Coloco Mi Confianza En Ti Señor Tú Eres Mi Fortaleza Tú Eres Mi Fortaleza Señor No Estoy Para Cuestionar Lo Que Tú Estás Haciendo Sino Para Alabar Tus Grandes Obras Señor Para Alabar Tus Grandes Obras En Quietud Y En Confianza Está Mi Fortaleza Espíritu Santo Yo Quiero Saber Que me Quieres Enseñar En Este Tiempo Espíritu Santo Abre Mis Oídos Abre Mi Entendimiento Para Oír Tu Voz Que Me Quieres Enseñar En Este Tiempo Que Quieres Revelar A Mi Señor Yo Quiero Oír Tu Voz Dile Señor Que Tú Quieres Aprender Que Al Finalizar Este Tiempo Tú Habrás Aprendido La Lección De Parte De Dios Habrás Crecido Habrás Sido Transformado Y Señor Queremos Aprender Espíritu De Dios Te Damos Gracias En Esta Noche Espíritu Santo Tú Estás Moviéndote En Cada Hogar Espíritu De Dios Tú Estás Trayendo Libertad Estás Trayendo Libertad A Cada Familia Estás Trayendo Libertad A Cada Persona Que Estaba Afligida Y No Había Quietud Ni Paz En Su Corazón Ni En Sus Pensamientos En Esta Noche Estás Trayendo Paz Y Tranquilidad A Cada Corazón Porque Tú Eres Dios Y Estás En Medio Nuestro Estás En Medio De Nuestro Hogar Señor Y Toda Dificultad Es Quebrantada En Esta Hora Estamos Plenamente Confiados En Ti En Tu Carácter Y En Tus Promesas Y En Tus Palabras Palabra Dice Cielo Y Tierra Pasará Mas Tu Palabra Permanecerá Para Siempre Que Tal Si Le Da Gracias Al Señor En Esta Noche Por Lo Que Él Está Haciendo En Tu Vida De Gracias A Él En Tómese Un Tiempo Para Darle Gracias Gracias Espíritu Santo Tú Te Estás Moviendo Señor En Cada Hogar Gracias Te Damos Espíritu De Dios Permita Que El Espíritu Santo Ministre Su Corazón Allí Donde Estás Permita Que El Espíritu Santo Puede Allí Traer Paz Y Respuesta A Lo Que Tú Necesitas En Esta Noche Él Es El Señor No Necesitas Que Un Hombre Esté Allí Donde Estás Es El Señor Que Puede Tocar Tu Vida Y Tu Corazón Padre Gracias Gracias Por La Oportunidad Que Nos Das Y Gracias Por Tu Palabra En Esta Noche En El Nombre Poderoso De Jesús Amén Y Amén Si Puedan Un Aplauso Al Señor Allí En Su Casa Al Señor Dele Ese Aplauso Y Señor Gracias Por Tu Palabra Sé Que Tenemos Invitados Familias Que Fueron Invitadas Nuevas Y Sé Que Ustedes Buscan Del Señor Y Esta Es La Oportunidad Maravillosa De Poder Hacer Una Oración E Invitar A Jesús A Morar En Su Corazón Es La Maravilloso El Maravilloso Plan De Dios Para Nuestras Vidas Y Tal Vez Estas Circunstancias Esta Situación Lo Llevó A Que Dub